Resolveremos esta inequación. En esta inequación vemos una raíz, pero es una raíz con índice impar, entonces no hay que hallar conjunto universal. Cuando era raíz cuadrada, raíz cuarta o raíz sexta, etc., cuando el índice era par, ahí sí teníamos que hallar conjunto universal. En este caso no es necesario, solamente tenemos que desarrollar esta operación. ¿Cómo? Para que se elimine esta raíz cúbica, elevamos al cubo todo este lado y también todo esto de acá. Ahora, binomio al cubo, ¿cómo era? Era el primero elevado al cubo, que sería x al cubo, más 3 por el primero al cuadrado, multiplicado por el segundo, que es 2, más, otra vez 3, multiplicado por el primero, multiplicado por el segundo, que es 2, y ahora él va a tener el cuadrado, más, ahora el segundo, que es 2, elevado al cubo. Listo, ya desarrollamos el binomio al cubo. Menor que 3 con 3 se elimina y solamente queda x elevado al cubo más 8. Ahora desarrollamos. A ambos lados tenemos x al cubo, ¿verdad? Así que podemos eliminar. Es como si uno de ellos se pasaría para el otro lado. Más x al cubo pasaría como menos x al cubo a este lado e igual seguiría. Ahora, ¿qué quedó? A ver, 3x cuadrado por 2. Los números se multiplican acá. 3 con el 2 sería 6, o sea, 6x al cuadrado. ¿Qué más? Acá, 2 al cuadrado, 4, por 3, 12. 12 y acompaña el x que tenía por ahí. Más, 2 al cubo es 8. Menor que 8 por acá. 8 y 8 también. Este más 8 se puede trasladar al otro lado y se haría 0, ¿verdad? Porque pasa con menos 8. O también eliminamos así de frente porque son iguales. Finalmente, acaba quedando 6x al cuadrado más 12x menor a 0. Para resolver una inequación donde la variable x tiene exponente mayor a 1, tenemos que hacer que todo este lado esté factorizado y que aquí aparezca el 0. El 0 ya está por acá, entonces solamente falta factorizar por acá. ¿Qué se factoriza? Tienen en común el x y también una sexta, ¿verdad? Así que factorizo 6x. ¿Qué quedaría entonces? A ver, el 6 ya lo saqué afuera. Acá había x al cuadrado, un x salió afuera, así que todavía queda un x porque el exponente era 2. Más, acá había 12, saqué un 6, entonces queda 2 porque 6 por 2, 12. x que estaba salió afuera, así que no queda nadie más. Listo, ya está factorizado, ¿verdad? Ahora verificamos que los x tengan signo positivo. A ver, este x es positivo, este x también es positivo porque le acompaña a un número positivo. Acá es positivo porque no hay ningún signo, pero se sobreentiende que hay un más. Ahora ya podemos aplicar el método de los puntos críticos. Consiste en igualar a 0 los factores donde aparezca el x. O sea, acá saldría x igual a 0. Y luego acá x más 2 igual a 0. De lo cual, más 2 se traslada y pasa como menos 2. Listo, ahora ubicamos en la recta numérica. De menor a mayor, primero el menos 2, después el 0. Ahora los cerritos. Y como ya hemos comprobado que los x eran positivos, comenzamos acá más, intercalado menos, intercalado más. Ahora, ¿cuál elegimos? Los que tienen más o los que tienen menos. Decía acá, menor que 0. Menor que 0 que los negativos, ¿verdad? O sea, desde menos 2 hasta 0. En el menos 2, ¿qué ponemos? ¿Abierto o cerrado? Como acá dice menor estricto, o sea, menor que 0, abierto. Si es que estuviera menor igual, hubiéramos puesto corchete de cerrado. ¿De acuerdo? Bien. En el 0, ¿qué pondremos? ¿Abierto o cerrado? Otra vez vemos este símbolo. Como es menor estricto, o sea, menor abierto también. Entonces, este sería el conjunto solución de la inequación. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.